¿Qué tal amigos de Notimex TV? Los saluda Alejandro Garza, nos encontramos sobre Paseo de la Reforma a la altura de la Glorieta Colón y es que en unos momentos más por aquí pasará una manifestación rumbo al Zócalo de la Ciudad de México desde el Ángel de la Independencia y pues los oficiales de tránsito ya se están preparando para esta manifestación y se encuentran aquí apostados en esta Glorieta a Colón para pues vigilar el libre tránsito y que las cosas sucedan pues lo más rápido y mejor posible en esta manifestación que está programada a partir de las 2 de la tarde sobre el Ángel de la Independencia donde inicia y se trasladará hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Esta manifestación es de la gente que se está tratando de expresar por algún abuso que hubo en días pasados con una persona, una muchacha menor de edad que fue lastimada por la policía, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y por eso es esta manifestación. Yo soy Alejandro Garza y los invito a que sigan aquí a través de Notimex TV informados de todo lo que va a suceder en esta manifestación. Hasta luego.